¡Suscríbete al canal! ...y presento el cortometraje a un Oscar del Recuerdo, que está compitiendo en la sección mexicana de documental. Pues yo mandé el corto, el primer corte que se hizo del documental fue, se metió a la sección michoacana. Y la verdad, no sé cuáles son las razones exactas, pero nos pasaron a la nacional, entonces de cierta manera está muy bueno, porque hay más chance de que mucha gente lo vea, mucha más que en la sección michoacana. Es básicamente un tratado del espacio y de los recuerdos, y cómo los espacios que tenemos alrededor, siempre hay detrás de ellos historias, anécdotas, y bueno, cómo estos espacios precisamente ayudan a formar como el imaginario de una ciudad. Entonces es sobre los cines que había en Morelia en los 50s, o inclusive un poquito después. Entonces abarca como toda esta idea de cómo los espacios se deconstruyen a través del tiempo, ¿no? Y que se convierten en otra cosa. Entonces en realidad habla de eso y habla también de cine, obviamente, y habla de, pues es un poco de arquitectura y también como esta onda de en qué momento las cadenas cinematográficas vinieron a transformar pues todo, ¿no? O sea, la llegada del lo digital. Sí, también es una añoranza como a ese pasado que yo no viví y que sin embargo me atrae mucho. Llevo como cuatro años haciendo video y llevo como unas 30 producciones, pero yo cuando empecé a aprender como el asunto audiovisual fue en comerciales, empecé haciendo comerciales y cortos experimentales, trabajar con 8 milímetros, este, found footage, o sea, era como ondas de montaje. Entonces a partir de eso fui aprendiendo como la onda del montaje, el asunto de la narrativa y viendo cine, obviamente. Aquí en Morelia tal vez hagamos una proyección después de que pase el festival y la queremos hacer en el cine pornográfico que de hecho sale en el cortometraje. Pues una vez que hice el primer corte, que duraba como 12 minutos, lo presentamos muy casualmente en un seminario que había de estética, en filosofía. Entonces ahí lo vio un amigo y él decidió como Zama Raúl Calderón, que fue el productor ejecutivo. Entonces a partir de él fue un acercamiento con la Universidad Michoacana, ya teníamos el apoyo de la Universidad de Morelia y después se unió a la Michoacana con, fue equipo, no sé, y también contactos. Por ejemplo, gracias a ellos después nos fuimos con el CEMAS y ellos nos hicieron como, nos ayudaron, nos apoyaron con el audio, con el sonido, ya para postproducción. Mariano Rentería, Garnica, Vimeo y ya. Pónganlo en Google y ya. Ahí sale el link y ahí van a conectar con algunos de los videos que he hecho y sale el trailer del corto. No, 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 no.